Hola, mi nombre es Ángela García y soy fotógrafa de moda. He tenido la oportunidad de colaborar con marcas como Licodo y Coca Limón y revistas como Solstice y Vogue Italia. Además, comparto presets y consejos en mis redes sociales para fomentar el autodescubrimiento y la creatividad. En la fotografía de moda es necesario trabajar con el estilismo y la escenografía, el maquillaje y el cabello, la composición y la postproducción. Son muchos factores, pero uno de los más decisivos para mejorar nuestras imágenes es entender su materia prima, la luz. Debemos saber usarla a nuestro favor, tanto en espacios abiertos como cerrados, y ser capaces de reconocer la iluminación que transmite lo que queremos expresar. Cuando el Sol es la única fuente de luz que tenemos, dependemos del momento del día en que nos encontramos para lograr contrastes suaves o muy marcados. También podemos explorar las tonalidades presentes para construir narrativa y evocar diferentes sensaciones. Y sí, todo ello sin necesidad de adquirir cientos de herramientas y materiales costosos. En este curso de Domestika, aprenderás a producir una editorial de moda con luz natural en exterior y en interior. Como proyecto final, desarrollarás una secuencia de fotos desde el mood board hasta el retoque digital. Comenzaremos con la teoría de la fotografía de moda, el uso de cámara y la composición. Después, hablaremos de la luz natural y sus características. Y desarrollaremos el concepto de nuestro proyecto. Luego, realizaremos toda la preproducción, desde la elección del equipo y la locación hasta el plan de shooting. Saldremos a explorar la luz del sol y fotografiaremos en exteriores, para luego refrescarnos en el set con la serie en interiores. Una vez capturadas nuestras imágenes, haremos la selección del material, lo editaremos en Photoshop y retocaremos el color en Lightroom. Finalmente, veremos cómo guardar nuestro trabajo para uso web e impreso y cómo presentarlo de manera profesional. Al final de las lecciones, sabrás sacarle el máximo provecho a la luz natural para producir tu arte. Para acompañarme, necesitarás conocimientos básicos de fotografía, una cámara digital y el software instalado en tu computadora. Dale un baño de sol a tus fotografías y marca tendencia en la editorial de moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!